No hay vuelta atrás Y yo soy yo y tú a volar No me sentirás nada No me sentirás nada No me sentirás nada Hoy nos vamos como una estrella Vete, lejos, vete Sabes que no quiero verte Vete, lejos Que sin ti yo soy más fuerte Vete, lejos, vete No me sentirás nada No me sentirás nada Vete, lejos, vete Vete, lejos, vete ¿Dónde te quieres matar? No hay que olvidar a la alma ¿Qué es donde vas? ¿Dónde vas a la estrella? Vete, lejos Vete, sabes que no quiero verte Vete, lejos Que sin ti yo soy más fuerte Lost, cry, rebel, wait, give faith This, this is an agravation ¿Dónde vas a la estrella? Vete, lejos Vete, sabes que no quiero verte Vete, lejos Que sin ti yo soy más fuerte Cold Fuerte Freedom Fashion Lejos No sin ti yo soy más fuerte Soft Soft Flower Tender Cool Miss The kiss Demand Demanding motivation Quen Moe pan recovered Retbet Del Quen